¿Un año se arrepiente de haber votado por Enrique Peña Nieto? No, desde luego que no, porque la reforma, que es lo que yo buscaba con eso, ahí está, la reforma de energía. Entonces lo apoyé por eso y lo sigo apoyando por eso. Yo creo que hoy todos los mexicanos tenemos que apoyar a los que sean presidentes del país. De otra manera, ¿qué nos queda? ¿Esperar a otros ejemplos a ver quién viene? No. Yo creo que hay que apoyar esa reforma, puede traerle importantes beneficios al país. ¿En el tema de seguridad está convencido con lo que ha hecho? Sí, claro.